Pues nada, toca continuar con el final, que esto al final no lo voy a hacer porque necesito más nivel, sí o sí. Así que voy a hacer esta misión, a ver si la puedo hacer de una puta vez. Pero eso de la torre necesito más nivel, sí o sí, porque es que no lo puedo hacer. Casi que he grabado un vídeo, que al final lo he tenido que desmandar a la mierda, porque es que es en plan, uff. Es en plan, me está matando todo el rato y los enemigos no paran de echarse puta prisa todo el rato. Es en plan, uff, paso. Para pasar esta mierda necesito más nivel, sí o sí. A ver, este tiene objetos puestos, no me jodas. Lo voy a hacer con este, pero este tiene objetos, así que ahora debería poder hacerlo. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al menos deja que los enemigos se acerquen porque entonces así voy a poder usar las técnicas de Kyojimbo. Es que qué asco cuando los enemigos se echan prisa porque es que los enemigos consiguen no sé cómo un juego de turno. De la nada todos tus turnos se reemplazan por los turnos del enemigo, pero si tú te echas prisa no se reemplaza ningún turno. Es que no tiene sentido, es que es muy injusto. Los turnos que se reemplazan están a tomar por culo, literalmente. Oque tienes queionar las técnicas de Kyojimbo. Quiero volver a posar Vale, este tiene vida ¿Qué me estás comentando? Me tengo que poner ahí para atacar Bueno, al menos le mato ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me está comentando? No, no, no canto No es así No, no, no No, no, no Si, si... No, no, no No, no. Si me ha desechado esta anagonia. Ahora le van a matar. Es que puta mierda, macho. ¿Cómo dio esta misión? No. ¡Uy, qué misión de mierda! Asco de misión. Es que asco de misión, literalmente. Puto asco de misión, me cago en todo. ¿Cómo quieres que la hagas? Si me pones un puto manitas. Que literalmente ayuda al enemigo. ¿Qué? 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 Venga. Encima este no puede hacerlo. ¿Por qué me pasan estas cosas con estas misiones, las últimas? Pero que el nivel recomendado es 21, ¿cómo no pueden hacerlas? ¿Ve? ¿Qué? Ué? ¿Bio? ¡No. No. 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 ¡Gracias! 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 No lo entiendo Una misión que hicieron antes y ahora no la pueden hacer ¡Gracias! y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡El a la tarde! ¡A la tarde! No me digas No me digas que estos son El clan este Los colegas No me digas Pues si Nos tenemos que cargar a estos Los colegas Los colegas Los colegas Al menos estos ayudan Eso es algo Buena No me digas No me digas No me digas Madre mía Es que es muy gracioso Sabes Todo el juego hay que Estaban de colegas Y ahora Vale Te toca matarlos No me digas 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 A esa no le cura No sé por qué Gracias por ver el video. Increíble que pueda atacar. 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 Increíble que toda atacar. Increíble que pueda atacar. Increíble que pueda atacar. Coge. 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí está Pues supongo que lo único que puedo hacer ahora es empezar a buscar a ver qué misión puede salir de estas importantes Que creo que los legatarios estos, los de los dotados, aparece ahí a los random ¡Gracias! 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 Es tristísimo Ahí está Ahí está Porque es que son varios los dotados No es solo uno, son varios 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 Yo estoy muy raro Debería haberlo si eso, a ver No vale, en teoría tengo que aprender con armas Lo del oficio de Adel Quizá luego enfrentarme a los putos A ver, no creo que le falte mucho, o sea, le falta el 1, 2 y que más Y nada más Vale, hábito sagrado No me interesa, no me interesa No me interesa, porque no tiene habilidad Y como no tiene habilidad, no me interesa A ver si ya está creado Así que nada, yo se debería ir a la casa de la bruja y hacer las misiones de estas A ver si las misiones de las misiones de estas Y a chupar las misiones de estas que tengo que mandar A la gente A la gente Para que vayan subiendo y así ir Es que me la suda Vamos a ver si las misiones de estas Y a la chupar las misiones de las misiones de estas Y a la chupar las misiones de 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 Ojo de puta de él Si que le falta No puede ser que ahora les cueste hacer esta misión No, esta aún está bastante débil Vamos a seguir haciendo que pasen los días ¿Es que ahora mismo esto es lo único que puedo hacer? O sea, creo que esta es la última misión de la historia en la que sale ahí la ceremonia Creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡¡¡¡¡Arx86.. ¡¡¡ es que mira que tengo que mandar a mi equipo, ehенным Voy a intentarlo de nuevo ¡Ahhh! 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 Es que si no, ya no sé qué hacer, porque es que... ...me cago en el puto... ...manitas, literalmente! ¡Cómo lo odio! Ojalá echarle silencio y así que no hago una mierda, pero no... Todos los putos moguris tienen que tener más turnos... ...antes que el uso ...que me explota la cabeza, literalmente... ...que el puto... ...manitas, básicamente, haga un Judas... ...es que cómo puede ser que tengan más turnos y sean más rápidos... ...el uso les supera por 20 niveles a todos... ...literalmente... ...tiene 20 niveles más que todos estos y aún así le superan... ...es más, de hecho, ni siquiera tiene su turno ahí... ...seguramente... ...ya viene el turno del Judas... ...puto Judas de mierda... ...es que mira, ya está cuerda roja... ...hala, le voy a tirar a los enemigos la cuerda roja... ...¿te mola? ...y los enemigos... ...honda mira, ahora tenemos más turnos de la nada... ...es que no es normal, ¿por qué? ...porque cuando... ...cuando consigo hacer yo esa mierda... ...nunca se reemplazan mis turnos... ...nunca reemplazan mis turnos a los del enemigo... ...es que da toda la rabia... ...todo si da, da, eh... ...hala... ...toma el veneno... ...empezamos bien... ...porque por alguna razón a este le afecta el veneno... ...pero luego el mago negro no le afecta... ...el mago negro se... ...se la suda... ...es que esta misión es una mierda... ...es una mierda impresionante esta misión... ...y lo peor es que ni siquiera aparece ahí... ...ahí está, ahí recién aparece el uso... ...recién ahora va a tener un turno... ...y aquí queda... ¿Qué es eso? Es que es una cosa flipante. Es que de inmediato tengo que curar a este. Es que no puedo ni dejarle ahí ni atacar a otro porque de inmediato se muere. Es que encima la materia oscura no le hace nada a los enemigos. Es que no sé, a menos que invoque al prima de alguna manera. Es que literalmente no puedo hacer nada con Luz o más allá de curar. Es que ya de por sí es increíble que haya pasado de esa ronda de turnos. Me parece increíble. ¿Puedes dejar de envenenar? No sé. Quizás es una pregunta algo loca. ¿Pero puedes dejar de envenenar, puta guía de mierda? Mira, es que ya lo van a matar. ¡Lo van a matar! Es que creo que debería haber curado... Vamos. He usado poción X en vez de... de veneno. Lo del veneno. No sé. 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 No, no, no. No es mal que son los únicos dos a los que le afecta. Es que menos mal. Si es que ahora la arquera va a matar al Moguri. Si es que hasta me la suda. Voy a usar un Cristal Ureca a este paso. ¿Qué vas a hacer? Ahora, ¿vas a volver a hacer esa mierda y le vas a dar prisa a los enemigos? Se queda todo el asco, mira. Pero, ¿por qué le quita tanta vida? O sea, hasta paso. Prefiero usar guardados rápidos. O sea, esta misión es tan mierda que prefiero usar guardados rápidos y usar todas las cosas buenísimas que tengo guardadas en el inventario. Porque es que... Es que no puedo, si no. No puedo. No puedo. Literalmente me es imposible ganar. A menos que haga esto. ¿Por qué? Porque los Moguris están totalmente mal programados. Es que esto debería ser la típica misión en la que te dejan a tu equipo, ¿no? Que sea todo la IA. O que me dejaran manejar a estos. No, en su lugar el juego. Vale, toma. Te suelta ahí y te arreglas como puedas con esto. No, en su lugar el juego. Si es que hasta llega al punto en el que ofende esta misión. Lo que es una misión tan fácil de hacer y que te la hagan de esta manera es que no gusta. No, en su lugar el juego. Te acaso, sepa. Te acaso, sepa. Hola. Pero no, en su lugar el juego. No, no. No, en su lugar el juego. Estaba que todo el juego sea porque no se puede. ¡Suscríbete! 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 Es que recién ahora la estoy haciendo Pero es que tuve que sacrificar un puto Cristal de estos Los cristales Estos que básicamente son como elixir A todos Estos Es que en serio Es que esta misión llega al punto de ofender No me digas ¿Se la vas a tirar al enemigo? Está claro Está claro Si a quien más le va a tirar Estar Está claro ¿Se la vas a tirar? Está claro Estar claro Estar claro Estar muy bien Estar muy bien Estar muy bien Estar muy bien Pero es que el manitas no puede atacar. ¡Suscríbete al canal! 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 coño me faltaba esta claro no sé si debería enseñarle primero dos armas si dos armas sobre todo debería aprender primero si bueno el escudo se va a la mierda lo que hay y kunai aquí y y y y y la capa la que la tiene la capa la capa la capa de plata la tiene esta bien la capa ¡Gracias! No, 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 que esta la puedo hacer Que no hay huevos, esta la puedo hacer Cojones Esta creo que me da tiempo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, te da tiempo justísimo Está en el tiempo Pero justísimo para hacerlo ¡Suscríbete! 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 Unos 200 segundos largos y ahora unos 20 y систarios ¡sí! ¡Ahí está! Ahora debería estar disponible. Espera, espera. Que creo que también están disponibles las otras misiones de mandar gente. Sí, esta la voy a hacer cuantas veces sea necesaria para que suba de nivel el SICK. Porque creo que el SICK es la clave para hacer la misión del... La misión esta de... Bueno, me sale ahora. La misión de mandar esta es la de las A5 bandas. Creo que es el SICK, el que tiene que ser el primero. No. 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 a las piedras sacra bueno gemas sacra creo que era y 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